¿Qué tal Barroca? ¿Cómo estamos? Bueno, os voy a hacer este vídeo un poquito, se sale también de la norma, es un vídeo que quiero poner en críticas y en reviews por la controversia que se ha armado últimamente, estas semanas, estos días, con el tema del X de Fians y lo de Call of Duty. Que uy, que miedo le tiene Call of Duty al de Fians porque lo ha puesto gratis, porque que miedo le tiene... Vamos a ver, ningún miedo. Si tú tienes y puedes ponértelos gratis y quitarte a la poca competencia que salga encima poniéndolo el juego gratis unos días, lo haces. ¿Por qué creo que X de Fians es lo que se llama ser reina por un día? Muy sencillo, X de Fians por varias razones. Primera, es de Ubisoft. Ubisoft ahora mismo no está haciendo buenos juegos. Ubisoft ahora mismo está en la mierda más absoluta. Ubisoft ha cancelado un montón de proyectos. Este juego, el X de Fians, ¿cuándo hemos sabido de él? ¿Cuándo anunciaron nada de esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo se anunció este proyecto? Nada, ha salido de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque se ha hecho deprisa y corriendo. Se ha hecho deprisa y corriendo, no parece que se haya hecho... ¿Sabes? Es un juego que no tiene contenido. No, es que es una beta. Sí, sí, vale, es una beta. Pero el DMZ también está en beta, me refiero. Es un juego que no tiene contenido. Que tiene, con el tema de las armas y personalización, es la mitad del Call of Duty. Luego, no tiene Battle Royale. Es un juego genérico. Es un juego que intenta meterse en el mundo de los shooters, que es un mercado ya súper abastecido. Y es un juego que no ofrece nada. No arriesga en nada. No arriesga en el rendimiento. No arriesga en los gráficos. Tiene unos gráficos que ya se ven en el Valorant. No, es que tiene las habilidades de los personajes. El Overwatch. Ubisoft, ¿qué ha pasado con el Overwatch? ¿Que te ha ido mal? ¿Te ha ido mal el Overwatch? Y por eso tienes que hacer otro shooter exactamente igual que el Overwatch, pero en plan temáticas de otros juegos tuyos, ya de Ubisoft. Ubisoft, a mí, vamos, me parece que no le va a quitar nada. Es un juego muy simple. Muy simple. No arriesga nada. No aporta nada. Creo, y esta es mi humilde opinión, este juego se ha hecho para lo que se ha hecho. Ubisoft está pasando por unos problemas económicos importantes. Importantes. Hay trabajadores que están en huelga. Porque, recordemos, que las declaraciones de su director eran, bueno, pues eso, que la culpa es de los trabajadores y demás. Algunos trabajadores, debido a este desprecio que se hizo de su trabajo, pues se han decidido poner en huelga. ¿Por qué? Porque la empresa está pasando por problemas económicos. ¿Qué es lo que es este shooter? Este shooter, no es casualidad tampoco, yo creo, que haya salido deprisa y corriendo. ¿Y cuándo ha salido? ¿Por qué? Porque dentro de nada, a más pronto que tarde, se va a hacer efectiva la compra de Activision por Microsoft. Activision, recordad que es la dueña de Call of Duty, para los que no estéis en contexto. Entonces, claro, no es casualidad que salga esto. Entonces, esto es lo que es. Es una llamada de socorro de Ubisoft para ver si alguna tecnológica la compra y lo saca de estos apuros tecnológicos. El SOS es un shooter con el que pretende plantar cara a Call of Duty, pero es un quiero y no puedo. Es un quiero y no puedo. No, es que es un multiplayer gratuito, pero es un multiplayer que no aporta nada. Es un juego que, hombre, el multiplayer gratuito es un juego que no aporta campaña. Es un juego que no aporta nada, de nada, de nada. Es ultra genérico. Ya hay juegos shooters que, en el mercado, que digamos que están abasteciendo todas las opciones posibles. Y el X de Fiance no rellena nada. No aporta nada nuevo. Luego, además, no tiene campaña, no tiene el Battle Royale, no tiene un DMZ. Ya os digo, yo creo que no, vamos, no creo que X de Fiance vaya a quitarle nada. Que la gente lo pruebe. Yo no lo he probado. Yo he visto que sí, bueno, pues es divertido. No, es que es el SVM, el Skill Base Matchmaking, que te pone con gente de tu nivel. Si el problema que tiene, por ejemplo, Call of Duty, que porque se fueran sus jugadores, no es el SVM. El problema de Call of Duty, pueden ser temas de optimización, el problema de Call of Duty también son los tramposos. Pero el Ricochet está funcionando más o menos bien. Mucho mejor que en el Warzone 1. Ese es el problema. ¿Quién te garantiza a ti que en el X de Fiance no se vayan a meter chetos? ¿Qué sistema de trampa tiene el X de Fiance? ¿Cómo va a hacer? Nosotros sabemos que Warzone 2 tiene el Ricochet y está funcionando muy bien. El problema del Warzone no es que se vayan los jugadores al X de Fiance. El problema de Warzone 2 es que se van los jugadores a otros shooters donde el Ricochet no les esté tocando tanto las narices. Ese es el problema. El problema es que hay 7-8 millones de dispositivos que están tocando las narices ahora mismo en Warzone 2. Yo sé mucha gente que no lo quiere, claro, porque quiere utilizar sus dispositivos externos para tener más ventaja. No creo que X de Fiance le vaya a quitar nada. Yo creo que Warzone 2 lo está bastante bien. El Model Warfare 2 está bastante bien. La gente se mete... Dice, no, es que no hay movilidad en el Warzone 2. Hay movilidad perfecta. Hay una movilidad. Te puedes tumbar. Luego, yo qué sé. Dice, no, es que, claro, es que depende de quién dispare primero. Pues, bienvenido. Es que es lo que tiene que ser. El que primero dispare es el que gana el duelo. Oye, pues bienvenido al mundo de los shooters. No puede ser como en el Warzone 1, que tú dispares a un tío y para darle el segundo tiro o los N tiros que vengan después, se empieza a mover como un macaco encocao con el dodge cancel este, con el slide cancel. Y ya no le des. Eso no es habilidad. Eso es una falta de equidad en el juego bestial. Porque no depende de la habilidad. Solo depende de cómo una persona esté 8 o 9 horas para dominar el slide cancel. Y luego los jugadores casual, que son el gran público mayoritario de Call of Duty. No quiere estar aprendiendo cómo jugar o cómo hacer el slide cancel para poder sacarse una partida. Lo siento, pero no. Los jugadores casual, que son un gran porcentaje de los jugadores de Call of Duty, porque además está como primero en ventas en Steam y luego anda muy cerquita también el Battle Royale este de pago. Cosa que eso está mal, porque Modern Warfare 2 tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una de sus cosas malas es este pase de batalla premium. En fin. Pero la gente lo compra. Y la gente compra el juego y está el primero en ventas. O sea, esto no es que le tenga miedo Call of Duty. Es que si puedes quitarte a la competencia de un bofetón, te lo quitas. Porque el mundo empresarial funciona así. El mundo empresarial funciona así. Te coges y te lo quitas. Y se acabó. Y se acabó. Y ya está. No le va a quitar nada. Está bien. De X de Fianz tiene muy bien esa cosa, por ejemplo, de temáticas de otros juegos. Pero no creo que vaya a quitarle... Además, tú ves el X de Fianz y no parece un triple A. O sea, no creo que le vaya a quitar la competencia. Lo siento. No, es que es el SVM. No es el SVM. El SVM no es el problema. Warzone tiene problemas. Tiene problemas de optimización. Tiene problemas... Pues eso de que se le está colando algún chetillo por ahí. Aunque la cosa va fina. Pero se le sigue colando alguno. Pero tiene cosas muy buenas. Tiene un buen contenido. Tiene el DMZ. Que ha sido un soplo de aire fresco cojonudo. Cojonudo. El modo cooperativo puede ser algo malo. La verdad es que ahí... Eso sí que es algo malo. Aunque bueno, lo han hecho... Han metido ahí las incursiones para ver si le dan un poquito de vida al cooperativo. En fin. Ha intentado corregir los errores del Warzone 1. Yo creo que lo ha hecho bien. Yo creo que lo ha hecho bien. Porque oyes... El Slice Cancel... Es que todo el mundo pedía el Slice Cancel. No estoy de acuerdo con que lo pedía todo el mundo. Cosa que sí puede entender que esté pidiendo la gente. Es que los francotirales maten de un tiro a la cabeza. Vale. Ahí sí. Ahí sí. Lo ves. Cosas buenas y cosas malas. Pero el SBM y el Slice Cancel no creo que sean las cosas que necesite Warzone 2. Para nada. Y meter el Slice Cancel en X de fías. Lo único que va a hacer es que es eso. Es que se meta gente muy tryhard. Gente muy tryhard. Y al final no consigas ese público casual que es el que te está copando y es el que se gasta el dinero. Es el que se gasta el dinero. Ha visto yo por ahí que si los memes... Los daddy casual. Pues sí. Eres papá. Y ya cuando has cumplido tu trabajo y has acostado criaturas y demás. Pues te apetece echarte tu vicio ahí. Una horita por la noche. Y no te apetece pegarle un tiro a uno y que se ponga a bailar como un mono encocao. Con el Slice Cancel de huevos. Porque es que no juegas y no compras y lo dejas. Y solo está lleno el juego de tryhands. El problema es que son esos tryhands los que se abren cuentitas de TikTok. Tienen un montón de seguidores. Y dicen que es que el Warzone 2 se muere. El Warzone 2 no se muere si está el primero en ventas en Steam. No sé cuánto habrá vendido desde el vendedor, digamos, la plataforma de Activision. Pero vamos. El Call of Duty, ahora mismo el Modern Warfare 2, este. Yo creo que le ha ido bastante bien. Pero bastante bien. Tiene que mejorar cosas. Tiene que mejorar cosas. Que si yo sé que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. A mí esta temporada, la temporada 3, la que estamos hablando ahora, al margen de cuando veas este vídeo, a mí me está gustando. Creo que tiene cosas muy guapas. Tiene el rifle, tiene a Alejandro. Tiene a la chica. Que están maravillosos en la campaña. Joder, yo qué sé. Los paquetes... Cosas malas. Pues los paquetes estos de Pay to Win para el DMZ. Cuidado, ¿eh? Porque ven que en el DMZ lo está jugando la gente, ¿eh? Yo, por ejemplo, si lo sabéis, hago directo casi todos los días por la noche con Cromar y con Estipio en el DMZ. Porque es muy divertido. Es un soplo de aire fresco. A mí el Battle Royale no me gusta. No me ha gustado en la vida. Lo he jugado alguna vez de manera muy, muy, muy casual. Muy esporádica. Muy aislada. Pero yo el DMZ lo juego porque ofrece otro tipo de experiencia. Otro tipo de experiencia que yo no veo que tenga ningún shooter. Además, no sé cuándo meterán los zombies. Si lo meterán a este Call of Duty o lo meterán al siguiente. Cosa que, por ejemplo, este X de Fiance no ofrece. Este X de Fiance lo que es es ruido. Es ruido y ruido y ruido. Y hacer el TikTok y el clickbait porque sí. Uy, el juego que va a destronar Call of Duty. Pero, ¿qué coño estáis diciendo? Pero, ¿cómo va a destronar un juego que se ha hecho en un mes? En tres semanas de prisa y corriendo. Si es que se nota que se ha hecho en tres semanas de prisa y corriendo. Pero, ¿cómo vas a quitarle a Call of Duty un triple A con la cantidad de millones de jugadores que tiene esto? Esto. Que tienes cuatro o cinco mapas, pasilleros, seis contra seis. No, pero es que el multijugador es free to play. Me iba a decir una expresión, pero mejor me la callo. Pero, ¿qué le va a suponer eso? Pero, ¿cuál le vas a quitar tú a Call of Duty poniendo un free to play de cuatro mapas pasilleros al Call of Duty? Y nada. Nada. Y Ubisoft hará buenos juegos. Hacía buenos juegos. Pero no sé si los shooters serán su especialidad. El Overwatch funciona. El Overwatch, digo yo que funcionará, no lo sé. Porque para que hayan sacado esto, no lo sé. Supongo que bien. Supongo que le estará funcionando bien. Porque si deciden arriesgar con otro shooter. Pero bueno, lo que yo os digo. Mi teoría. Esto es un SOS financiero. Es un SOS financiero. ¿Por qué? Porque se va a producir la compra ahora de Activision. Y quiere que otra tecnológica. La que sea. Lo compre también. Y no ha bastado con hacer la beta cerrada. Sino que luego cuando venga la beta abierta. Volveremos a lo mismo. Es que va a desbancar a Call of Duty. Olvidaros. 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 Yo, si puedo, lo jugaré. Y haré algún direct hit. Y diré, hostia, pues tipo, está divertido. Pero me vuelvo al DMZ. A jugar. A tener mis aventuras. A tener mis historias. A tener mi tal. A hacerme mis misiones. Y a recibir un sistema de recompensas tal. No creo que le vaya a hacer ningún daño. Ni a Call of Duty. Y fijaos lo que os digo. Ni a Battlefield 2042. Que, vamos. Ha sido el gran perdedor de este año. A la X de Fiennes no lo considero ni participante. Ni participante lo considero. Entonces, bueno. Yo creo que hay que ser consecuentes. No va a quitarle. Es que no. Es que la gente. No es que el SVM. Pero, ¿cómo va a ser el SVM? Le vas a quitar la cantidad de millones de jugadores que tiene Call of Duty. Pero, ¿qué cosa sin sentido? Si es genérico. Es que es genérico más no puede. No es que tiene muy buen rendimiento. Hombre, si me pones los gráficos del Apex Legends. Pues, ¿qué quieres? Pues, ¿qué quieres? ¿Cómo no va a tener buen rendimiento? Bueno estaría. Eso va en una tostadora, claro. No arriesgas, macho. Y el que no arriesga, no gana. Y más en un mundo. En un mercado de los shooters. Que está saturado. Saturado a más no poder. Y tú decides que no. Que pones unos gráficos del Apex Legends. Es que ya existe el Apex Legends, compañero. Claro. Es que... Y el sistema es como es. No creo que vaya a suponerle ningún problema. Es que la gente del Apex Legends que lo ha querido probar. Es decir, me paso el Apex Legends. Y la gente del Call of Duty que ha jugado a esto diciendo, me vuelvo otra vez al Call of Duty. Porque, oye, me apetece jugar un Battle Royale. Oye, me apetece jugar un DMZ. Oye, me apetece jugar a la campaña. Que está bastante guapa, por cierto. Otra de las cosas buenas que tiene. A mí la campaña me ha encantado, sobre todo. Digo, Valeria, que no me acordaba el nombre. Valeria y Alejandro. Vamos, están estupendos estos dos actores. No me recuerdo el nombre de los dos. Están maravillosos. Están maravillosos. Visualmente la campaña es una pasada. Y luego que no está nada mal. Es entretenida, es divertida y tal. Entonces, bueno. Yo creo que Ubisoft no sabe hacer shooters como los hace Activision. Yo creo que no. Así que, bueno. Ya aquí cada cual. Pero vamos, simplemente quería dar mi opinión con esto del X de Fiance. Y del Call of Duty. Que es que lo va a desbancar. Pero, ¿qué lo va a desbancar? Es que encima estoy oyendo a cada pro del Call of Duty. Que se lo va a quitar. Que es que no sé qué. Pero, ¿qué se lo va a quitar, tío? El problema que tiene Call of Duty ahora. Es que a ver cómo se quita 7-8 millones de Cronus Zen o de S4. A ver cómo se quita eso. Pero, parece que el Cronus Zen se está detectando bien. El de S4 no lo desconozco. Y por lo demás, pues... Bueno, pues ya cositas. Por eso, como el Pay to Winning de MZ. Mal. El pase de batalla a Premium. Mal. Problemas de optimización de la Geo. Si te va, mal. Y se dice. Eso, mal. Y ya está. Cosas buenas. La campaña. El de MZ. Armas nuevas. Tiene un montón de contenido con el tema de las armas. Se pueden personalizar. Buf. Hasta el infinito. Personaliza mucho la experiencia al poder hacer eso. Yo qué sé. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero el X de Fians no tiene nada de esto. Porque no arriesga. No arriesga. Entonces. No creo. O sea, tú coges. Probarlo. Sí. El que esté viendo este vídeo. Probar el X de Fians cuando salga la beta abierta. Porque es que es eso. Es que la gente puede decir. No, es que fijaos qué cifras en Twitch tiene el X de Fians con respecto a Call of Duty. Hombre, es que es una beta cerrada, macho. Que va a durar cuatro días. Es que la gente lo va a ver. Pero cuando pase el cuarto día. Call of Duty va a seguir teniendo esos views. Y X de Fians muerto. Porque ya no se puede jugar la beta cerrada. Ya no se puede jugar a nada. Y cuando salga la beta abierta igual. Entonces. No sé. Tendrán que poner algo con lo que de verdad traer a la gente. El SVM. A mí eso no me parece. No me parece que el problema de Call of Duty y Modern Warfare 2 sea el SVM. Ni siquiera la movilidad. Yo creo que la gente está más o menos a gusto con la movilidad. Porque da equidad al juego. Da bastante equidad. Y de esos. Pues puedo pillar a un pro que está despistado. Que está tal. Puedo rodearlo. Puedo tal. Sé que no se va a mover como si estuviera completamente anfetado perdido. Y puedo vencerle en un duelo. Porque he disparado yo primero. Que es como tiene que ser. Es que a la gente le extraña que las cosas sean como tienen que ser. Oye. Pues qué quieres que te diga, chico. Esto es un shooter. Esto no es el Fortnite. Joder. Pues ya está. Pues ahora les da el X de Fiance. Que les da el... Será por el Slice Cancel que se irán. No lo creo yo. No lo creo yo. El problema es ese. El problema es el... Es el... Son los chetos. Es el gran problema que tenía Warzone 1. Y ahora... Bueno. Lo está detectando bien. Yo creo que hay, por ejemplo, otra cosa que está bien. Es que lo está detectando bien. El ricochete está funcionando bien. Pero creo que debería ser, a mi opinión, un poquito más contundente. Con el tema de los baneos. Pero, por lo menos se están detectando. Y bueno, un poco esta era la opinión que yo quería decir del X de Fiance. Deciros. Si habéis llegado hasta aquí, podéis poner lo que queráis en los comentarios. Por supuesto. Ya lo sabéis. Pero no quiero insultos. Es que eres un esto. Es que eres lo otro. O sea, en cuanto vea lo más mínimo, borro el comentario y hasta luego. Yo no me gano la vida con esto. Yo ya tengo mi trabajo. O sea, que me da igual. Y ya os lo digo. Es que eres un tal. Es que eres un cual. Vale, es que no, no sé qué. Y texto. Y mucho texto. Si ponéis mucho texto, igual. O sea, si lo leeré. Pero como haya el más mínimo taco, el más leve, el más mínimo insulto. Fuera, lo borro y ya está. O sea, esto, el canal lo tengo. Pues eso. Para la gente que lo vea, que me sigue, que me tal. Y yo sé que esa gente es educada y me va a escribir bien. Y la opinión bien. Pero ya os lo digo. Si los que no sois del canal tenéis la necesidad biológica de insultarme porque estoy dando mi opinión. Os vais a tomar por culo. Ya lo digo. Y punto. Es mi canal. Hago lo que me da la gana. Y bueno, pues esta era mi opinión con el tema del X de Fiance. Del Call of Duty. Creo que gana la partida el Call of Duty. Por infraestructura. Por dinero. Por todo. Por todo. El X de Fiance no arriesga. Y como no arriesga, no te puedes enfrentar a un grande. Esto es así. Esto es David contra Goliat y gana Goliat. Fin de la historia. Cuando salga un shooter que de verdad plante cara. Cuando salga un Battlefield que de verdad plante cara al Call of Duty. Entonces diremos. Este Call of Duty sí. Este Call of Duty, perdonad. Este Battlefield sí. Este Battlefield sí. Bien. Pues este Battlefield sí. Muy guapo. Muy esto. Lo otro. Lo tal y cual. Aquí sí que está siendo la competencia de Call of Duty. Pero lo siento. El X de Fiance es ser reina por un día. Princesa por un día. O como se diga la expresión. Así que bueno. Espero que os haya gustado esta review. Nos vemos en la siguiente. Un saludito. Chao, chao, chao. Chao. Chao.